Para, para. Tu herida aún me sangra, me sangra sin provocarla, tu cadáver y desinfección. Dijo que había que tocarla, van a dar y olvidarla. Para, que debe ser fácil, te dije, porque querían, porque querían. Dijo que había que tocarla, van a dar y olvidarla. De muerte rabiosa, todo un ciego, al suelo quiero ir. Ese fuego ya no es para mí. Dijo que había que tocarla, van a dar y olvidarla. Dijo que había que tocarla, van a dar y olvidarla. ¡Gracias!